Durante el día de ayer las brigadas municipales coordinadas por Parque y Jardines, incluidas las concesionarias que le trabajan al Ayuntamiento de Cartagena, estuvieron participando en humedecer todas las zonas de jardines, de parques y plazas para evitar que por la noche pudieran provocar mayores incidentes. Bomberos desde la mañana ya empezó a recibir llamadas de posibles incendios con atos que fueron subsanando. En total, a día de hoy, han hecho más de 60 intervenciones donde en algunos momentos han tenido que ser escortados por la policía local o policía nacional para evitar conflictos mayores. La intervención de protección civil que estuvieron por todos los recintos de ferias y controlando el tema de hogueras, más bomberos que estaban en la zona recibiendo llamadas para poder extinguir todas las incidencias que entraban por la base y policía local junto con Guardia Civil y Policía Nacional repartieron lo que es la parte del municipio para intentar dar la mayor tranquilidad posible, que no se pierda el encanto de las noches de San Juan donde los padres y los niños salen a tirar esas tracas, esos petardos, como le llamamos aquí en Cartagena para que los críos disfrutaran y no se perdiera esa tradición de la hoguera que llevamos dos años sin poder realizar hogueras de San Juan y al final, pues bueno, fueron ocho o nueve hogueras las que pudieron verse en el municipio de Cartagena entre ellas algunas como la del Albujón, los Días de Canteras, la Madalena y diferentes puntos de la nueva Cartagena que también tuvo su hoguera. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde el Gobierno, felicitamos a las fuerzas y seguridad del Estado por la buena coordinación que se hizo en la noche de ayer y evitar que fuesen mayores los incidentes que se ocasionaban durante la noche.